Antes nunca estuve así de lubricado Me quité pa' siempre esta quemazón Soy otra persona y hasta soy dos Puedo tomar de todo gracias al Omeprazón El Omeprazón El Omeprazón Nos quita el ardor El Omeprazón El Omeprazón El Omeprazón Es la solución Te molan en tu boca Cuchara de aceite Metió un vaso en leche Sin nada Sin azúcar Trifas de lagartón Piña matura Abres con pará El Omeprazón El Omeprazón El Omeprazón Como la como yo El Omeprazón Emi, que la llenas Nos quita el ardor El Omeprazón El Omeprazón El Omeprazón Es la solución Es la solución Tres quitos de pira Y una cañita Ponme una cañita ¡Dame cañita ¡Dame cañitas de baja! ¿Ah sí? ¡Pues ponme otra cañita! ¡Cuántas que voy a hacer! Un chupito que yo no siento nada Un chupito que yo no siento nada El Omeprazón El Omeprazón ¡Es la sol vio! ¡Gracias!